buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el caso 47 de misterios del pasado bueno el caso se llama una estadía espeluznante bueno empiezo a entender por qué green chapel se considera un lugar tan sombrío en este sitio espeluznante los asesinatos siniestros y las desapariciones extrañas son cosas de todos los días hasta ahora el descubrimiento más preocupante ha sido greenfield sanctuary donde el homicidio es la única forma de escapar de la lobotomía y donde encerraron a faith por avergonzar a su familia cuando se supone que está totalmente cuerda no sabemos qué es más ocurre en el psiquiátrico pero tengo la sensación de que involucra a la familia rochester después de todo el diablo admitió que los rochester tienen muchos otros ardides en green chapel el personal del psiquiátrico no dice mucho pero nos enteramos de que suelen alojarse en clayborne hotel veamos que podemos averiguar así pero él mencionó el clayborne hotel nos acaba de informar que ocurrió un asesinato en el lugar un asesinato vayamos al clayborne de inmediato en el clayborne hotel ustedes son de esos detectives soy gil la tuerta y son la y soy la cantinera del hotel fui yo quien encontró el cuerpo escucharon al almirante que gritaba como cerdo desgollado en la habitación 237 y le decía a alguien que se alejara ya estaba muerto cuando llegue entonces el cuerpo sigue en la habitación floren inspeccionamos el lugar a alguien que se alejaba Pues el almirante está bien muerto. El cuerpo no presenta heridas visibles, pero la expresión de terror en el rostro es un claro signo de angustia. Espero que Dick pueda darnos más información sobre la muerte del almirante. Veo que encontraste una pintura rota. Reparesmosla y veamos si produce alguna pista. Y concuerdo contigo, debemos volver a interrogar a Sheila Tuerta, la cantinera del hotel que escuchó el ataque de la víctima. La dedicatoria de la pintura que reparaste dice, para el almirante, mi eterna amistad, G. Stravinsky. G. Stravinsky. Tienes razón, se trata de George Stravinsky, el director de Greenfield Sanctuary. Conocemos al señor Stravinsky cuando investigamos el homicidio de uno de los doctores psiquiátricos. Ambos tenían idea poco convencional al de sobre el tratamiento de los pacientes. El texto indica que el señor Stravinsky es amigo de la víctima. Es hora de informarle de su muerte. El almirante del almirante Los accidentes permanentes del Claiborne. Me recordaba los años dorados del hotel. Aquí alojamos a las grandes estrellas de Broadway y hasta reyes. Apuesto que no sabían eso. El almirante OAK tenía costumbres extrañas. Cómo quedarse durante horas en el bar del hotel sin probar una gota de alcohol. Pero era inofensivo. Así que al almirante le gustaba el bar. Tendremos que inspeccionarlo, comisionado Flaren. Otra vez usted, ¿acaso no puede estar tranquilo en mi propia casa? ¿Su casa? ¿Está viviendo en el hotel, señor Stravinsky? Así es. Soy uno de los tantos miembros del personal de Crawford que han hecho hogar en Claiborne. Si bien soy el único que tiene una suite. Señor Stravinsky, me temo que traemos malas noticias. Asesinaron al almirante Oliver OAK en su baño. Creemos que... ¿Asesinaron al almirante? ¿Pero cómo? Eso intentamos determinar. ¿Conocí a la víctima? Conozco a Oli desde mis años mozos. Salíamos a conocer mujeres juntos. Qué buena época. Cuando coincidimos en el hotel fue como volver el tiempo atrás. ¿Se le ocurre a alguien que pudiera haber querido dañar al almirante? No. Oli era una bestia noble. Jamás le hubiera hecho daño a nadie. Es una tragedia que ya no esté. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. El papel que encontraste en esa máquina de escribir se titula El Almirante. Tiene que referirse a la víctima. El resto del texto es ilegible. Es hora de traer el kit de limpieza. Estoy de acuerdo. Esa bandeja merita una inspección. Manos a la obra. El texto es ilegible. El texto mecanografiado que descubriste parece ser una descripción detallada de la víctima. Escucha esto. El almirante era un hombre corpulento. Su presencia era dominante y su voz reverberaba en la habitación. Y sigue. Como los cañones que tantas veces disparó hacia los enemigos de los barcos que solía dirigir. Quien haya escrito esta descripción tenía un fuerte interés en la víctima. ¿Pero por qué? Tienes razón. Ege podrá ayudarnos a revelar el autor de este análisis personal. Veo que encontraste una llave en esa bandeja. Es cierto. Es la llave de la habitación 238. Justo la de al lado de la habitación de la víctima. Debemos averiguar quien se aloja en la habitación 238. Tendrás que descifrar el nombre en esa llave, Florent. ¡Suscríbete al canal! La llave del hotel pertenece a un tal G. Okamoto. Claro, George Okamoto es el historiador de Grimm's Chapel. Ya lo vimos varias veces, particularmente durante la investigación del homicidio de Aubrey Miller. Si el señor Okamoto terminó durmiendo junto a la habitación de la víctima, es menester que lo interroguemos. Comisionado Florent, su presencia siempre es maravillosa. ¿Quiero acompañarme a tomar un cóctel, Lázaro? Se ve delicioso, señor Okamoto, pero me temo que no podemos. ¿Qué lo trae al hotel? El Claiborne está imbuido de leyendas. Vine a sumergirme en el ambiente del hotel mientras redacto una pieza histórica. Pues ya que hablamos de ambientes, el almirante Oak fue asesinado en la habitación junto a la suya. ¿Vio o escuchó algo? Me temo que no. Vine al bar temprano a la mañana y no me moví de aquí. Pero le contaré sobre otro asesinato que ocurrió en este hotel. El bar en el que nos encontramos, ya que el demente recibió su nombre por el asesinato de este caso histórico. Me temo que no tenemos tiempo, señor Okamoto. Nos comunicaremos con ustedes si es necesario. Disfrute de su estadía. Revena, esta prosa es uno de los textos más dimensionantes que me has enviado. Ah, Evie, cuéntanos, ¿qué tenía de especial el párrafo mecanografiado? Las notas sobre la víctima son las cavilaciones del mismísimo Johnny Rotten Torrents. ¿Johnny qué? No me digas que no conoces a Johnny Torrents. El señor Torrent es el mejor escritor actual. Admiro su prosa aguda y su sagacidad. Sus novelas abarcan tantos géneros. Me gustaría poder escribir como él. Parece que el talentoso Johnny pasó mucho tiempo analizando a la víctima. Hablemos con él. Ardiente. No, fulguroso, no consigo encontrar la palabra justa. Eh, señor Torrents. Ah, lo siento. Está en medio de una cruzada para encontrar el adjetivo perfecto. Una tarea digna de Sísifo. No la recomiendo. Les diré la verdad. Sufro de bloqueos de escritor. Vine al hotel con la esperanza de que la paz y la soledad agitaran mis jugos creativos. Señor Torrents. Comisionado Flaner y yo vinimos a investigar el homicidio de... Ah, sí. El pobre almirante. Me enteré que dejó el mundo antes de tiempo. No encontramos la detallada descripción que hizo sobre el almirante. Parece que se conocieron bien durante su estadía. No conocía al almirante. El retrato literario que realicé no eran más que conjeturas. Cuando veo a alguien interesante, me gusta imaginar la personalidad que tiene. Es una pena que no lo haya conocido en vida. Parecía ser una persona fascinante. No abandone el hotel, señor Torrents. Tal vez necesitemos hacerle más preguntas. La víctima me hizo reconsiderar las bromas que hago. Ahora temo matar a alguien. ¿Qué quieres decir exactamente, Dick? Al almirante lo mataron de un susto. ¿Lo mataron de un susto? No creí que fuera posible. Sería difícil en un individuo en su sano juicio. Pero la autopsia reveló que la víctima tenía problemas cardíacos y que lo habían drogado con una sustancia alucinógena. Esta droga hizo que el almirante viviese una realidad distorsionada e intensificó sus miedos. El compuesto psicodélico provó que el almirante tuviese un ataque cardíaco al ver aquello que tanto lo asustó. ¿Murió en el acto? Qué homicida aterrador. ¿Descubriste algo sobre el asesino? La sustancia alucinógena era un preparado único que nunca había visto antes. Lo que implica que el asesino creó la droga. Están tras el rastro de un asesino versado en farmacología. El asesino tendrá habilidades de farmacéutico, pero seguro que no supera la astucia como detective, Florent. Más tarde en el exterior del hotel. Pero vinimos al Clayborne Hotel a investigar su conexión con Grimford Sanctuary, pero nos tropezamos con el más extraño de los asesinatos. En pocas palabras, al almirante Oliver Wack lo mataron de un susto. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo? Solo sabemos que el almirante ingirió una droga alucinógena que le hizo perder la razón y le provocó un ataque cardíaco fatal. Hasta ahora la lista de sospechosos incluye a la cantinera del bar, Shirley La Tuerta, pero parece ser tan vieja como el hotel. Y George Stravinsky, el mejor amigo de la víctima. También tenemos a Johnny Torrance, un escritor que demostró mucho interés en el almirante. Y al historiador George Okamoto, que se alojaba en la habitación junto al de la víctima. Todos podrían haberlo... ¿Escuchaste eso? ¿Qué diantres es eso? Bueno chicos, terminamos el capítulo número 1 del caso 47, una estadía espeluznante del misterio del pasado. Los voy a estar esperando el día de mañana para arrancar con el capítulo número 2, no se lo pueden perder. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. ¡Suscríbete al canal!